Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de la trilogía de Jenny Han A todos los chicos de los que me enamoré Esta trilogía de Jenny Han se lleva publicando desde hace muchísimos años y creo que el tiempo no le ha hecho suficiente justicia a esta historia A todos los chicos de los que me enamoré es una novela llena de sencillez, belleza y ternura Creo que es una historia que creo que planteaba dilemas muy interesantes para aquella época y que aún ahora están muy vigentes por la forma en la que utilizamos las redes sociales por la forma en la que hemos integrado esa tecnología Las presiduras que plantea en esta novela son muy actuales todavía y creo que merece la pena leerlo simplemente por este detalle Sin duda la historia destaca no solamente por la trama en la que la protagonista Lara Jean se ve envuelta en el típico malentendido que desembocan relaciones que van emergiendo y que van transformándose en algo más sobre todo en esa confusa fase de la adolescencia sino que destaca también por sus personajes que tienen un carácter muy fraternal la relación entre hermanos y las relaciones familiares son terriblemente importantes y donde la ternura, la inocencia todavía se preserva en los personajes principales Desde luego creo que esta primera parte fue una historia muy muy disfrutable, sencilla de leer Si bien las siguientes partes podríamos considerar que es un poco más de lo mismo vamos viendo como el personaje de Lara Jean va evolucionando no solamente a la hora de narrar la historia la autora consigue que sea mucho más compleja que tenga muchos más latices y aunque entiende mantenerlo dentro de un halo relativo a la novela juvenil sin internarse en conflictos mayores sí que consigue darle un poquito más de trasfondo de lo que esperábamos como lectores dejando ver que es un personaje que sale al mundo más allá de tener sus monólogos internos una y otra vez a lo largo de la lectura consigue caer de nuevo dentro de esa dinámica de muy profunda relación familiar y explorar conflictos que van más allá del personaje principal desde luego es una historia muy muy tierna todavía más que la primera parte donde seguramente os llegará a lo que viene siendo la patata porque esta historia llega a la patata Para siempre Lara Jean es una historia no solamente de despedida por parte de la autora hacia los personajes sino también para que los lectores podamos despedirnos de una Lara Jean adolescente que hace esa transición de jovencita a mujer es cierto que en esta parte yo creo que todavía hay muchísima más emotividad de la que podíamos encontrar en las ocasiones anteriores sin embargo aquí Lara Jean demuestra que va haciendo acopio de una madurez inusitada en el personaje y que no solamente la autora va desarrollándose también sino que va diciendo que los personajes queden muchísimo más desarrollados muchísimo más maduros dentro de esta historia es cierto que el lapso de tiempo que ha habido entre la publicación en España de estas tres novelas hace que se diluya muchísimo el efecto de ternura, de confraternización y de absoluta comunión a la hora de internecerse con estos personajes vaya fallando un poco a lo largo de la lectura de esta trilogía también es cierto que la forma en la que lo narra la autora esta historia puede leerse de forma independiente cada uno de estos libros por sí solo nos da a conocer una nueva faceta del personaje principal Lara Jean que narra absolutamente toda la historia de cada uno de los tres volúmenes y teniendo esto en cuenta podemos encontrarlos leyendo solamente una de las partes de forma totalmente autónoma sin tener que recordar excesivos detalles que la autora normalmente pone a disposición del lector para crear ese precedente sin que se pierda el hilo de esta nueva historia así que podemos encontrarnos sin conocer absolutamente de nada a Lara Jean y conociéndola en una de las últimas etapas de su vida desde luego creo que Jenny Han ha tenido un acierto total a la hora de describir un personaje tan sumamente tierno tan sumamente inocente pero a la vez capaz de ver el mundo en el que desarrolla no solamente su historia sino también su vida y además hacer así que ese personaje tome un tono muchísimo más realista y que le haga muchísimo más fácil llegar al lector que éste pueda empatizar muy rápidamente con él y pueda sentirse atraído por su forma de pensar rápidamente los valores son sobre todo el punto fuerte de Jenny Han que transmite valores de amistad, de fraternidad de la importancia que tienen la familia y las relaciones familiares en el desarrollo emocional y psicológico de un adolescente desde luego el hecho de que tengan un aspecto tan sumamente tierno juega muchísimo a favor de la historia y de atraer a nuevos lectores que realmente se vean satisfechos con estos valores que va mostrando la autora a lo largo de las páginas sin duda la autora ha conseguido traer un personaje muy inocente muy tierno que consigue atraer a los lectores a una trama llena de conflictos propios de la adolescencia se desarrolla de forma muy ágil narración muy sencilla, muy fluida que va dando golpes de efectos justos y necesarios para ir haciendo que avance la lectura en general son novelas muy sencillas son novelas muy distendidas son novelas muy, muy amenas que tienen mucho más valor por los conflictos que trata y por cómo trata esos conflictos más que por el simple hecho de estar conociendo la historia de unos personajes en definitiva creo que Jenny Han ha conseguido dar con el enfoque necesario para conseguir que una novela juvenil transmita esos valores adecuadamente y además lo ha hecho de una forma muy amena muy bien desarrollada y muy bien enfocada y entretenida para el lector además de disfrutar de unas portadas tan bonitas os animo también a que le echéis un vistazo a las novelas si todavía no las habéis leído dejadme abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya lo habéis hecho no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado este vídeo y compartirlo nos vemos en el próximo